No he dejado de extrañarte, en mi mente siempre estás Es inútil olvidarte, sin ti ya nada es igual El vacío en mi interior solo crece, absorbiendo el dolor ¿Cómo volveré a decir adiós? Hoy bajas con rumbo hacia ningún lugar Y te acuerdas de nuevo Brillando en el cielo mal como estás Es noche sin ti, me pierdo y el tiempo que pasa en ti El sol me recuerda, yo soy Dios y mujer El momento en que te vas Y tengo que confesar que extraño tu forma de hablar Que las noches son más frías en la cruda soledad Que tu ausencia me envenena el alma Puedes respirar, sabiendo que ya no estás Hoy bajas con rumbo hacia ningún lugar Y te acuerdas de nuevo Brillando en el cielo mal como estás Es noche sin ti, me pierdo y el tiempo que pasa en silencio Que recuerda, yo soy Dios y mujer Encuentro en el cielo mal como estás Hoy bajas con rumbo hacia ningún lugar Brillando en el cielo cuando el sol no está en la noche sin ti Me pierdo, que al tiempo que pasa el silencio Me recuerda que soy yo quien creeré Al momento en que te vas Al momento en que te vas